La Ciudad Deportiva Municipal del Cruz Adarinaga cuenta con todos sus campos de fútbol totalmente renovados. El último que quedaba sin actualizar, uno de los dos campos de fútbol 7 existentes en la instalación, ha finalizado las obras con la colocación de un nuevo césped artificial. La nueva superficie sintética sustituye a la anterior, que databa del año 2000 y que ya presentaba el desgaste propio de un uso diario e intensivo. Además de cambiar cerca de 2000 m2 de césped artificial, los trabajos han consistido en sustituir la red de riego y los aspersores necesarios para el mantenimiento del campo en óptimas condiciones. También se ha realizado el marcaje de las líneas de juego según las dimensiones reglamentarias. Hemos finalizado la instalación del césped, también hemos añadido dos gradas para que los padres y las madres puedan disfrutar de tanto los entrenamientos como de los partidos de los niños y niñas, lo cual también da un soporte con el inicio de las escuelas deportivas a que puedan usar un campo recién estrenado. Terminada esta obra, el siguiente proyecto consiste en mejorar y llevar a cabo nuevas canchas de pádel de la Ciudad Deportiva del Cruce de Arinaga.